Se mantuvo a estos efectos una reunión con representantes del sindicato USCA, que concluyó sin acuerdo al exigir para poner fin al conflicto por parte de este sindicato la firma inmediata de un convenio colectivo que recogía exactamente la mayoría de los elementos que en su día dieron lugar al Real Decreto Ley 1 barra 2010 de 5 de febrero, respaldado mayoritariamente por esta Cámara, que ha supuesto el primer paso decidido en muchos años para ordenar razonablemente el sector y terminar con una situación insostenible. Un Real Decreto Ley, señoría, por cierto, que fue impugnado por los controladores ante la Audiencia Nacional y que fue respaldado, dicho Real Decreto Ley, de manera terminante por una de las sentencias más contundentes que se pueden recordar en nuestro ordenamiento jurídico, sentencia del pasado 10 de mayo, en la que, y permítame que le reproduzca párrafos literales de la misma, en la que se afirma literalmente que la intervención del legislador no solo era obligada, sino que era imprescindible para corregir en el plazo más breve posible de tiempo una situación tan calamitosa como la que se daba en el funcionamiento y en el régimen de los controladores aéreos. Una situación calamitosa, en efecto, que contrasta, como pone de rieve la sentencia, con un convenio colectivo que, vuelvo a citar literalmente, valorado en su conjunto, constituye indudablemente la mejor regulación de las condiciones de trabajo para una categoría de trabajadores que se ha producido jamás en la historia de la negociación colectiva española. Más aún, en la medida en que el convenio consagra, sigo citando literalmente, el poder de organización, planificación, dirección, gestión, supervisión y control de la prestación de dichos servicios se cogestione, en el mejor de los casos, y se desplace individualmente a los propios controladores en el peor, la negociación colectiva ha dejado de cumplir su función constitucional, afirma la sentencia. Y concluye la Audiencia Nacional. Le ruego que presten atención a este párrafo. La prolongación, durante más de 20 años, de una situación como la aquí acreditada, en la que se ha utilizado la negociación colectiva en fraude de ley, no constituye un estado de normalidad, sino un estado de excepción permanente que ninguna Administración responsable debe tolerar. Esto, señorías, es lo que el Gobierno y, en concreto, el ministro de Fomento viene haciendo a lo largo de este año. Y este no tolerar una situación como la que se vivió el fin de semana pasado es lo que ha inspirado la actuación del Gobierno. Vuelvo al relato de los hechos. El Gobierno agotó sus posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales, cumpliendo de modo estricto con el principio de proporcionalidad que subyace a la previsión del estado de alarma y que exige que la situación a que viene a dar respuesta no pueda ser gestionada mediante los instrumentos ordinarios con los que cuenta el Gobierno. Las repetidas llamadas al cumplimiento de sus obligaciones dirigidas a los controladores, la adopción de medidas previstas en el Real Decreto-Ley del pasado viernes y hasta la encomienda al Ministerio de Defensa de las Facultades de Dirección del Servicio de Control del Tránsito Aéreo no fueron suficientes, dada la pertinaz actitud de los controladores para restablecer la normalidad. Una normalidad, señorías, gravísimamente alterada, pues la situación creada obstaculizaba el ejercicio del derecho de libre circulación reconocido a todos los ciudadanos con las muy variadas consecuencias de orden personal que ese impedimento lleva a parejadas y paralizaba por completo el funcionamiento de uno de los servicios públicos esenciales, como es el transporte aéreo, con graves perjuicios para la economía de nuestro país y su imagen y las responsabilidades internacionales que tenemos. Señorías, no resulta exagerado afirmar que la situación generada por la intensidad y la extensión de sus efectos y por el modo en que se desencadena, en abierta rebeldía con el Estado de Derecho, con sus normas e instituciones, originando un considerable y creciente alarma social, suponía una afrenta al orden público constitucional y, como tal, había que abordarla. Así lo ha hecho el Gobierno. La ley de 1981, señorías, reguladora de los estados excepcionales, prevé la declaración del estado de alarma en el supuesto de paralización de los servicios públicos esenciales sin respeto a lo previsto en el artículo 28.2 de la Constitución y, específicamente, cuando esa paralización implique una situación catastrófica o el desabastecimiento de productos esenciales. Ambos elementos concurrían en la situación del pasado fin de semana, tanto por el carácter esencial del transporte aéreo no discutible, paralizado por completo en España, como por la inobservancia radical y contumaz de cuanto prevén la Constitución y el Decreto-Ley de Relaciones Laborales en relación con el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales para la comunidad, como, en fin, por el número de ciudadanos afectados y las consecuencias resultantes para los sectores del transporte, el turismo y los servicios en España, así como para la imagen de nuestro país.